Un saludo para todos Ingustaf fans. Hoy en Cocinando con Ingustaf haremos un Carrot Cake o torta de zanahorias. Estos son los ingredientes. Necesitaremos 4 huevos, 1 yema de huevo, un vaso grande de zanahoria rallada, 50 gramos de nueces partidas, 200 gramos de leche condensada, 5 mililitros de aceite de oliva o el aceite que tengan, una cucharadita de canela, una bolsita de vainilla, una bolsita de polvo para hornear y 240 gramos de harina de trigo. Vamos a comenzar mezclando los huevos con la leche condensada. Vamos a agregar el resto de los ingredientes, la canela, polvo de hornear, vainilla en polvo y la harina de trigo. También agregamos el aceite de oliva. Vamos a mezclar todo antes de poner la harina de trigo. Agregamos poco a poco la harina de trigo y vamos mezclando con el batidor. También pueden ayudarse con el batidor eléctrico. Agregamos las nueces, las zanahorias y vamos a mezclar todo muy bien. Durante el procedimiento también vamos a precalentar el horno por 160 grados. Así se ve nuestra mezcla, vamos a preparar el molde para meter esto al horno. Aumentamos la temperatura a 80 grados. Vamos a meterlo al horno por aproximadamente 30 minutos o hasta que esté bien cocido. Para la crema de decoración de nuestra torta de zanahoria vamos a utilizar 200 gramos de mascarpone y 100 gramos de nevazucar o azucar para nevar. Numano a 1,2 grados. Y es un poco más de agua. Erescólo 2,1 grados. T shrimp. T客í, 24 minutos. Trabaja. Trabaja. Mi gente, gracias por participar numerosos. Ahora vamos a elegir los ganadores de Miércoles de Belleza con Guapas Forever primeramente. Y la ganadora del fabuloso premio de Miércoles de Belleza y Cap de Pustal con Gustav Gustav es... Gracias, guapa. Entonces ella es la ganadora del lipstick de Guapas Forever. Ahora vamos a ver quién es el ganador de la carta postal y los chocolates. Estos son los participantes de Twitter. Movemos, movemos. Y el ganador es... ¡Erivan CPM! Un placer haber estado con ustedes este día de carta postal y Miércoles de Belleza. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias al guapo Gustav que me invitó. Espero que se repita pronto. Un beso y un abrazo grande desde aquí de Francia hasta Miami, mi guapa. Love you. ¡Suscríbete al canal! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!